¡Aleluya! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Aplauda con gozo! ¡Pueden tomar asiento! Proverbios 3, 21 al 23 Dice así Hijo mío No se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma Y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará ¿Cuántos pueden decir mi pie no tropezará? Dígalo, dígalo Mi pie no tropezará Ahora, para que eso ocurra Se requiere Que caminemos en sus estatutos Caminar por la senda que Él nos traza Cuando tú y yo nacemos a esta tierra Vinimos, fuimos paridos Nacimos para aprender a vivir en un mundo que desconocemos El niño nace y no sabe cómo vivir aquí A tal punto que lo tienen que despertar Porque él está sabroso allá en su agüita calientita Lo sacan y lo tienen que pegarle en la nalguita O hacer que llore para que sepa que está en otro escenario Escenario que él desconoce Ese llanto despierta la conciencia del niño Por eso es importante que el niño llore Porque despierta su cerebro para que comience a trabajar Ese mismo llanto le da el milagro De calmar el hambre Porque aprende que cada que llora Le ponen lo de él Después le enseñan a comer Le enseñan a responder con gestos A hablar Tenemos la posibilidad de desplazarnos Nosotros mismos gateando Por ejemplo Isabela gateaba de una forma muy particular Gateaba en reversa Y uno le decía venga Y ella Hombre que venga Era de para atrás Hasta que un día Aprendió a estar de pie Y los padres yo no sé Hoy casi no Pero las madres de antes Hacían alarde Mi hija a mi hijo caminó a los nueve meses ¿Cierto que sí? Porque era como Caminó muy rápido El estar en pie para un niño Es una acción que lo dignifica Porque lo levanta del piso Y lo pone cara a cara con otros humanos Con la posibilidad de mirar un horizonte Tú no puedes ver un horizonte estando en el piso Para tú ver un horizonte Tienes que levantar la cabeza Y mirar hacia allá Si tú miras cerca no hay horizonte Y el niño comienza a ver que hay más que lo que alcanza a percibir Encima cuando comienza a caminar Y es por eso que comienza a correr peligro él Y todo lo que hay a su alrededor Dios nos va enseñando Cuando aprendemos a caminar desde niño Que nuestro único contacto Con la tierra firme Es para posicionarnos Y saber caminar por ella No para arrastrarnos en ella No fuimos diseñados para arrastrarnos Fuimos diseñados para andar en dos patas Somos animales de dos patas Bueno algunos Con más patas que animales Otros más animales que con patas Pero Somos bípedos pues Para decir la palabra técnica Y no se sientan ofendidos Pero fuimos hechos Para estar erguidos Alguien más dígame El estar de pie para un niño Le da una sensación de elevación La primera sensación de elevación De un niño es cuando Le estira los brazos al papá o a la mamá Y lo cogen y lo levantan A la altura de papá Y se siente grande Seguro Usted nunca vio un niño tambaleando Él juega molesta Porque sabe que papá lo tiene agarradito Pero cuando ya él se para solo Vence el miedo Aprende el equilibrio Él comienza a ver que tiene algo Se llama libertad Diga conmigo libertad Capacidad de movimiento De desplazarse Y eso va a generar en la mente del niño Un inicio de lo que es la madurez como persona Comienza a ver que él es un individuo Que puede hacer cosas diferentes A lo que antes Que era solamente lo que hacían por él Fuimos diseñados para estar de pie Para caminar Para correr Para llevar en nosotros mismos La idea de que la vida es acción Es cambio Es desplazamiento Es por eso que Dios hoy Te va a enseñar algo muy importante Y es que si tú no entiendes Este principio Si crees Que el éxito de la vida Está en sentarte En estar cómodo En no hacer mucho En no esforzarte Tú estás Muriendo en vida Estás retrocediendo El éxito de la vida Es poder disfrutar De la capacidad que tenemos De avanzar Diga conmigo avanzar Ahora hay algunos perezosos Que les gusta que los lleven cargados El ir cargado No te No te No te cansa Pero cansa Los que están a tu lado Si tú no aprendes A moverte en la vida Serás una carga Para los que te rodean Y tú debes saber Ya quienes te cargan demasiado De los que están cerca de ti La gente que no se mueve Una vez que tú entiendes Que la posición que Dios te dio Es estar de pie Para salir a conquistar el mundo A buscar tu destino profético A hacer en la tierra Lo que tienes que hacer A conquistar una herencia Que se te entrega Una vez que tú lo entiendes Satanás aparece en la escena De tu vida Con un objetivo Derribarte Impedir que tú sigas caminando Hacia la gloria determinada Satanás va a tratar De tumbarte a como de lugar Lo que Satanás quiere Es que tú nunca te enteres Que eres el hombre o la mujer Diseñados por Dios Para traer una gloria a la tierra Que si tú caminas Erguido Mirando a tu Dios Cuando digo erguido No estoy hablando de orgullo Estoy hablando de posicionamiento Al reconocer Que soy un hijo de Dios Que tengo el potencial de Dios En mi vida Que fui hecho poco mensaje Menor que los ángeles Por poco tiempo Enseño una versión Y que fui diseñado Para sojuzgar Y para tener autoridad En la tierra Cuando tú lo entiendes El diablo va a querer derribarte Pastor a mí el diablo No me ataca Es que tú te mantienes Tirado en el piso ¿Qué te va a atacar? Lo más que estará preparando El diablo es por ahí Algún hueco para echarte Del todo el día que te vayas Pero cuando tú te levantas Y dices Voy por lo mío Entiendo la posición en Cristo Sé que fui hecho Para cambiar la historia De mi vida El diablo dice Meta Propósito Hay que tumbarlo Hay que hacerlo caer Lo necesito ver en el piso Porque mientras esté de pie Va a seguir creyéndole a Dios Por milagros Por imposibles Por logros Y Dios se lo va a conceder El diablo lo sabe Que todo hombre que confese Para y mira a Dios Dios le va a dar la victoria Cuando tenemos relación constante Con Dios ¿Cuántos tienen relación constante Con Dios? Que mantenerla viva Hay que aprender a clamar Contra toda acechanza Del enemigo Contra todo ataque Del diablo Que busca hacerte caer El diablo sabe Que en tus pies Está la clave Para tu avance Cuando hablo en tus pies No hablo estrictamente De los pies físicos Hablo de la actitud De estar de pie ante la vida De no estar derrotado Hay gente que tiene pies Y buenas piernas Y no van a ningún lado Y hay otros Que tienen que estar en silla de ruedas Y van avanzando Más que cualquiera Porque la clave aquí Es estar de pie ante la vida No simplemente de pie Ante las paredes O ante la tierra Hay que estar de pie Ante las circunstancias Y Dios quiere enseñarnos Como un ejército de oración A estar en pie Diga conmigo Yo voy a mantenerme en pie No dígalo con convicción Yo voy a mantenerme en pie Te lo repito Si no me lo entendiste Te lo repito En nuestra sociedad La gente se muere Más de envidia Que de cáncer Y hay gente Que te mira Y envidia Lo que Dios está haciendo en ti Hay gente Que está soñando Verte caer Porque están enfermos Por dentro Les duele el triunfo De otros Tú no les vas a dar el gusto O sí Yo no le voy a dar el gusto A otro Diga no, no, no Dígalo así Así como Diga no, no, no Yo no, yo no Levanta tu mano Dí conmigo Voy a mantenerme en pie Ante toda tentación La primera área En que el diablo Va a trabajar Para hacerte caer Y que no estés de pie Es en el área De tu debilidad Él siempre sabrá Fraguar pecados Cerca de ti Que te estimulen Las concupiscencias Que ya llevas dentro O que te despierten Nuevas concupiscencias Porque el diablo Sabe que si pecas En el mundo espiritual Pecar Traduce caer Oh que me cotició Una muchacha Una No dice una muchacha Vamos a decirlo Al estilo callejero Me cotició Una vieja hermano A mis universo Vamos a decirle Las medidas 60, 90, 60 No, no cambié Por molestar Después les explico 90, 60, 90 Que la pude Como un trompito Pero ok 90, 60, 90 Mis universo Uy tú estás Este es un tigre No viejo Eso en términos espirituales En el cielo Dicen cayó No está de pie Se fue al piso Es un derrotado Está en las manos Del diablo Lo tiene en bandeja De plata En cualquier instante Le cortan la cabeza Y el diablo Sabe que una sola Tentación Puede acabar Con tu historia Lo que le estoy diciendo Es Dios Que te está hablando Primera los Corintios 10 12 al 13 Dice así Así que El que piense Estar firme Diga firme Eso habla Estar de pie ¿No? No, yo voy a estar Firme aquí en la cama No, firme de pie El que piense Estar firme ¿Qué dice? Mire que no caiga Y entonces explica En el 13 No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Si no Quedará también Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Noten la promesa Maravillosa No voy a ser Tentado Más de lo que Yo pueda Soportar Es decir Que cada que El diablo Va a tratar De inducirme Al pecado Me va a tentar Dios se para Al frente Y le dice Quiero ver El nivel De tentación Que le vas a poner A mi muchacho O mi muchacha Oh que lo voy a Tentar con esto No, eso no se lo pongas Porque va a caer Fácilmente Yo sé que Ese Ese pitorrito No alcanza Todo ese nivel Entonces La tentación Siempre va a venir A la altura De tu capacidad Espiritual Ahora ¿Cuántos quieren Estar firmes? Si tú quieres Estar firme No caerte Lo primero Que tienes que hacer Es cuidar Cuidar No caer Cuidar con el pecado No se trata De andar Como si estuvieras Paseando En la playa Sabroso Se trata De andar Vigilantes ¿Dónde está El ataque Del diablo? ¿Por dónde Se está Fraguando Mi ataque? ¿Dónde está El instrumento Diabólico Que va a pretender Que yo le sea infiel Al Dios Que me da la paz Y que me dará Todo mi futuro Y tengo que entender Eso Salir todos los días A orar A clamar A pedirle Señor Ayúdame Y si tú sabes Que vas a ser tentado En tus concupiscencias Debes primero Orar en la mañana Pidiéndole a Dios Que te ayude Donde tú sabes Que eres débil ¿Para qué le cuentas Historias necias A Dios? Te amo Tú sabes Deja de hablar tonterías Es mejor que le digas Tú sabes Señor Que me gusta esto Que me gusta aquello Protégeme Líbrame Filtra las tentaciones No permitas Que de esta debilidad Yo sea seducido Ten misericordia Ayúdame Padre Y en ese clamor Será fortalecido Para no caer Alguien dígame Ahora uno le dice Señor No me dejes caer Y uno espera Que Dios le diga Tranquilo Que yo lo voy a meter Debajo de las enaguas mías No, no va a pasar eso El Señor le dice Ya revisé la tentación La puedes con ella Sal adelante Ahora uno dice Pero la tentación No viene de Dios Viene del diablo Dios no tienta a nadie Dice la Biblia Pero por qué la permite ¿Sabes por qué? Porque lo que para el diablo Es una opción de caer Para Dios Es una opción de promoverte Cada que una tentación Llega El diablo dice Lo hago caer Y Dios dice Lo voy a promover Porque cada que aguantas El riendazo Que te manda el diablo Que te manda la carne Que te manda el mundo Y soportas Eres ascendido Demuestra ser de confianza Para Dios Cada tentación No es otra cosa Que la llave Que abre la puerta Para un siguiente nivel Pastor ahí me están tentando Mucho Te van a promover mucho Se está jugando Algo grande contigo Alguien dígame Satanás Envía la tentación Para mi caída Pero Dios la permite Para mi promoción Diga conmigo esa frase Diga Satanás Envía la tentación Para mi caída Pero Dios la permite Para mi promoción ¿Cuántos quieren ser promovidos? Prepárate para la tentación Viejito No crean Que Dios me va a promover Me va a mantener Orando todo el día Encerrado Allá encerrado Ahí te va a llegar En la mente Los malos pensamientos Ahí te va a volver Un religioso Hipócrita Y fariseo Ahí te vas a caer En la tentación Porque la tentación No está en la calle La tentación Puede estar En cualquier lugar Al que tenga acceso Tu corazón Porque es tu concupiscencia Lo que determina Que eres frágil En la tentación Sobre todas las cosas Guarda tu corazón De el mano a la vida Levanta tu mano ¿Cuántos quieren estar firmes? Diga conmigo Voy a mantenerme en pie Ante mis enemigos Pregunto De una forma ociosa ¿Cuántos Tienen o alguna vez Han tenido enemigos? Si usted no ha tenido enemigos Es porque usted es insignificante O porque usted ha sido enemigo De muchos Pero basta Con que usted quiera Mantenerse en pie En la vida Para que le lluevan enemigos Por toda parte Le llueven en toda parte ¿Y sabe qué dice la Biblia? A veces hasta en la misma casa Eso dice Jesús vino a decir Señor Viniste a traer paz Yo no vine a traer paz En la casa Vine a traer división Cuando uno se entrega a mí En la casa Le van a hacer la guerra ¿Cuánto le ha pasado eso? Muchas veces Hasta la gente Que más te ama Son usados por el diablo Para dañarte Dentro de tu familia Bueno y si fuéramos honestos Tal vez muchas veces Tú has sido usado Por el diablo Para dañarlo de tu familia Alguien diga Amén Ahí nadie dijo Amén No pienses Que caminar con Dios Es caminar En medio de una alfombra roja Donde te tiran Las rosas Si te aplauden Si vas caminando Y te están aplaudiendo Estás en un camino ancho Que conduce a la perdición Porque el camino Por donde Jesús te mete Es un camino angosto Las multitudes Se van a acercar A mirarte caminar Pero ¿Sabes para qué Se van a acercar? Para envidiarte Siempre Los mediocres De la sociedad Te van a atacar Porque no pueden aceptar Que alguien como tú Se esté saliendo De la fila de ellos Y esté haciendo Lo que ellos saben Que se debe hacer Pero que no tienen El coraje para hacer Tendrás enemigos Si no tienes enemigos Evalúa tu fe Debe ser que no estás Produciendo en nadie Algo digno de admiración Salmo 91, 7 Dice Caerán a tu lado Mil Diez mil a tu diestra Dice Más a ti No llegará Hay personas Que planean tu caída Ya que ellos No pueden ascender Y crecer Al menos se contentan Con verte a ti caídos Al nivel de ellos Pero Dios te promete Y te dice Voy a mantenerte en pie Van a caer Muchos a tu lado Tú verás como cae uno Cae el otro Por eso Tú tienes que tener Unas relaciones estrechas Con Jesús Si cae un hermano Levántalo Pero tú no dejes Que la caída de otro Te tumbe a ti Porque cada que alguien Cae en la fe Busca otro débil Para caer con él Cada que alguien Está contaminado Busca otro débil Para contaminarlo Cada que alguien Está amargado Busca a alguien Para amargarlo Para conseguir algún 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 ¿Cómo se llama? Un aliado Si Ven No le dice Vente amargo Y no le dice Quiero contarte algo Porque siento en tu corazón Ah es la misma vaina Pura Asunto religioso El que está mal Quiere que otro esté mal Para no estar solo En su maldad Eso que dice Venga yo le digo una cosa En el espíritu Se entiende así Venga que estoy amargado Y la quiero amargar A usted también Para que entre los dos Acabemos con lo que yo Considero que es mi enemigo Eso es del diablo Diga conmigo Eso es del diablo Por esa estrategia El diablo ha destruido familias Usted sabe que hasta en familias Hay divisiones de ese tipo Usted sabe cuántas veces Un esposo y una esposa Se convierten en enemigos Y buscan a sus hijos Como aliados Para destruir al otro Pastor como así Ay usted sabe que es así Papás hablándole mal A los hijos de la mamá Mamás hablándole mal A los hijos del papá Destruyéndoles Con su propia maldad Trayendo división Lo que no sabe ese papá Y esa mamá Es que ese niño Necesita dos piecitos Para estar en pie Ante la vida Los dos pies Para poder conducirse En su niñez Se llaman papá y mamá Si le destruyes un pie Será mínimo Cojo toda la vida Mínimo Si es que no es un paralítico No va a poder avanzar nunca Porque el rayón En el disco duro Que le deja el dolor De un padre que fue malo De una madre que fue mala Es difícil levantarlo Solo Jesús lo puede hacer Con misericordia Es por eso que tú necesitas Entender que tus enemigos Van a caer Y que gente a tu alrededor Va a caer Otros van a fallar Dios me guarde Me cubro con la sangre de Cristo Pero no estoy exento Yo a fallar Yo te pregunto Dios me guarde Pero si yo llegara a fallar Tú seguiría firme en la fe No me contestes Que he visto muchas iglesias Destruidas Porque el pastor Se cortó el pelo Y no estoy diciendo Que yo me lo corté Hoy sí Me decepcionó Me decepcionó totalmente No hombre Dios no se corte el pelo Hay gente así Y se van al mundo por eso Es verdad No es que se van al mundo Es que volvieron al lugar Donde siempre han estado Solo que habían montado Una carpa mundana Dentro de la iglesia Para tratar de subsistir ahí Tú tienes que estar en pie No te importe Lo que le pase a otro Que el otro predica mal Que el otro predica Era un ladrón Que el otro No te importe Tú solo mantente firme Mirando a tu Señor Los que planean tu caída Caerán en su propia trampa La Biblia lo dice Mientras ellos caen en la trampa ¿Qué hacen para mí? Yo estaré en pie ¿Sabes para qué? Para auxiliarlos Y demostrarle calidad De vida espiritual Porque si es bien malo Un enemigo que te hace daño Cuando tú Le respondes igual Demuestras que eres De la misma calaña ¿Peligroso? Porque a veces El consuelo nuestro es Lograr ser más malos Que los enemigos Para no sentirnos derrotados Y a veces terminamos Haciendo lo que le criticamos A ellos Y siendo peor que ellos No Tú vas a estar firme Tus enemigos Te van a planear tu caída Tú descansa en Dios Camina firme en los propósitos De Dios para tu vida Y deja Que ellos van a caer En su propia trampa Y cuando ellos caigan Tú te vas a agachar Con altura A levantarlos Y a mostrarles Que hay otro estilo de vida Que no requieres pelear Con las armas rastreras De los hombres Sino que tú dejas Que Dios pelee por ti Y la forma más poderosa De Dios pelear por un hijo Es exaltarlo Ante quienes han querido Derrotarlo Por eso confía en tu Dios Dios te va a levantar Y te va a dar la victoria Alguien diga Ven Tus enemigos No te van a ver destruido Levanta tu mano Di conmigo Voy a mantenerme en pie Ante las circunstancias Difíciles de la vida La vida presenta Circunstancias difíciles Esa mentirita Que nos contaron De que entregue al Señor Y no le vuelve a pasar Nada a usted Eso no Se le quita la caspa Se le va el acné La suegra termina Queriéndolo Todos cuentos Que le echan a uno Usted entrega al Señor Y eso hasta vea Si usted ora Hasta le gana la lotería Pura religión Pura brujería evangélica Créame que si Porque lo cierto Es que cuando te entregas A Jesús Recibes toda una bendición Sobre tu vida Pero esa bendición Va a ser batallada Tienes que aprender A pelear tu bendición Vendrán circunstancias Difíciles Escrito está Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Le librará el Señor Si entendiéramos Ese versículo Los evangélicos No estarían diciendo Este está en problema Es que está en pecado Este le pasó Es porque ha pecado Todo eso es religión Es fariseísmo Hasta la gente más justa Job Era más justo Que usted y yo juntos Dios dio testimonio De él como un hombre recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Y mire lo que le pasó No estás exento De sufrir Pero lo que Dios Te quiere decir es En tus circunstancias Difíciles Te vas a mantener En pie Dígalo así Me voy a mantener Salmo 18 32 a 36 Escúcheme Dios Es el que me ciñe De poder Y quien hace Perfecto mi camino Quien hace Mis pies Como de siervas Y me hace Estar firme Sobre las alturas Quien adiestra Mis manos Para la batalla Para empezar Con mis brazos El arco de bronce Me diste a sí mismo El escudo De tu salvación Tu diestra Me sustentó Y tu benignidad Me ha engrandecido Ensanchaste mis pasos Debajo de mí Y mis pies No han resbalado Wow Que poderoso ¿Cuántos identifican Con esa palabra? Yo me identifico Con ella Me gusta la comparación De los pies De las siervas Ahí está hablando De siervas con sed No está hablando De servicios Sino de los animalitos Unos animalitos Que tienen Una característica Tienen varias características Pero hay una Que es muy importante Sus paticas Son profundamente Delgadas Separen a las De algún amigo Que conozco Piernas de alambre Son largas Y flacuchentas Y tienen Una habilidad Difícil Para su contextura Y es que En medio De las rocas Escalan Ellas Tienen un oído Muy agudo Entonces Todos los animales Están buscando El agua Pero sabe Que hacen Estos siervos Agudizan El oído Para saber Donde está El nacimiento De las aguas Porque saben Que si van Al río Van a encontrar Depredadores Que se lo van A morfar De una Encontré El agua Que gana usted Con encontrar El agua Si hay 20 leones Esperando Para comérselo Pastor Que yo encontré Mi bendición Pero no sabes Que estás rodeado De un montón De alimañas Que te van A acabar Eso que parece Tu oasis Es tu camino A la derrota El siervo Escucha Entre las rocas Y con sus patas Flacuchentas Dios le ha dado La habilidad De comenzar A subir rocas Pasa a un lado Salta al otro Va llegando Por el oído Por el oído Escucha Y cuando llega Llega Al nacimiento Del río Donde el agua Es pura Donde no puede Llegar leones Donde no pueden Llegar los depredadores Y allí sacia Toda su sed Sabes que te dice Dios Tú te vas A mantener en pie Y yo voy a hacer Que cuando te sientas Más decaído Frágil Y que no puedes Más Y te ofrezcan Fuentes de agua Para ti Es decir Provisiones humanas Soluciones instantáneas Yo voy a agudizar Tu oído Para que escuches Mi voz Y sepas Donde tengo Lo que tú necesitas Y yo te voy A la habilidad Para subir Mientras los otros Van abajo Tú vas arriba Y vas a tomar Mi provisión En pureza Y voy a calmar La sed que tengas Y vas a estar en pie Diga conmigo Y voy a estar en pie Todo lo que para ti Aparenta ser Un efecto destructivo Es solo un ejercicio Para ascender Diga conmigo Un ejercicio Para ascender Es un posicionamiento Es una capacitación Es llevarte A las alturas Desde donde podrás ver Todo lo que Dios Te ha dado Abajo en el río Solo ves enemigos Ves el agua Pero ves enemigos Cuando estás arriba Ves la gloria de Dios Y sabes Que de ahí para abajo Todo está bajo tus pies Porque estás sentado En lugares celestiales Con tu Dios ¿Cuánto dicen amén? Fuertes y aplausos Diga Estoy de pie Dígalo, dígalo Estoy de pie Ante toda circunstancia No le temas A las malas noticias Siempre van a llegar El diablo nos quiere Acobardar con las malas noticias Solo acuérdate Voy a estar de pie Como la sierva Yo voy a subir Voy a ascender Esto no me va a derribar Ni voy a depender De las soluciones humanas Dios me va a poner en alto Amén ¿Cuánto dicen amén? Ok, levanta tu mano Di conmigo Voy a mantenerme en pie Ante las amenazas de Satanás El diablo siempre tratará De enviarte mensajes Que acobarden tu fe Que te impidan caminar Pablo los llamó Mensajeros de Satanás El diablo suele usar Su propio servicio De mensajería diabólica Contrata el Uber Del infierno ¿Cuál es el Uber del infierno? Contrata gente Para que le haga la carrerita Y lleve el mensaje Está muy difícil Esto está muy duro Que tengo un dolor Acá en la espalda Uy, yo conocí un señor Que murió de eso Eso le fue más mal Antes de morir Sufrió Y usted es donde le debilita La fe Usted lo hubiera Y lo vía La misma cara suya tenía Y si ese evangélico Le dice De todas maneras Jórele al señor Puede que le mató la fe Usted lo mira así De reo y dice El Uber me llegó Me lo mandaron por Uber Ya que el diablo No vino en forma de demonio Me apareció En carrito particular Me mandó el mensajero Con alguien de la iglesia Me mandó el recado Dígale conmigo Dica conmigo Yo no recibo mensajeros Que vengan del infierno Todo el que me hable De que voy a ser destruido Viene del diablo Todo el que me diga Que mi problema No tiene solución Viene del infierno Todo el que me asegure Que voy a ser derrotado Es un aliado Del mismo diablo Y no lo voy a recibir En mi vida Sea quien sea No lo escucho No tengo por qué Escuchar a alguien Que me va a dañar Yo puedo filtrar mi vida Y escuchar voces de gloria Voces de aliento Voces de fe El diablo El diablo Se va a hacer notar En tu camino El diablo Va a hacer que sepas Que está ahí Te va a hacer morisquetas Te va a dar mensajes Te va a enviar mensajes En código Que produzcan temor Pero sabe lo que dice Pablo Carta a los romanos Capítulo 16 Versículo 20 El dios de paz Aplastará en breve A Satanás Bajo vuestros pies Y dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Diga conmigo El dios de paz Dígalo, dígalo El dios de paz Que significa Que aunque el diablo Va a tratar de dañarme El dios de paz Me dará paz Yo sabré Que el está conmigo Y sabe que es Lo que promete Dios Que va a pasar Que ese dios de paz Va a poner Al mismo diablo Que me está enviando Mensajes bajo mis pies Mi fe Mi persistencia Mi confianza Mi decisión de creer Va a hacer que el diablo Este bajo mis pies Y si el me quiso ver caído Yo lo voy a ver a mis pies Ahora será el Quien está abajo Y yo arriba Por el poder de la fe Que tengo en mi Satanás espera Hacerme caer Claro que si Y Dios no le impedirá Que lo intente Dios lo que hará es Que cuanto más Más el diablo Quiera hacerme caer Más poder me dará Para mantenerme firme Porque el reto de Dios No es que yo no caiga solamente Sino que yo pueda aplastar Al que me quiere hacer caer Que es el diablo Mi pie pisará al enemigo El diablo será humillado En mi vida A través de mi fe A través de mi confianza En mi Dios Yo veré al diablo Aplastado a mi alrededor Veré como todas sus artimañas No tienen efecto Y como yo me mantendré En victoria En la confianza Que tengo Yo estaré en pie Y bajo mis pies Estará el diablo Alguien diga Diga esa frase De alta filosofía espiritual Dígalo conmigo Yo estaré de pie Y el diablo Estará bajo mis pies Diga conmigo Voy a mantenerme en pie A ver ¿Cuánto van a mantenerse en pie? Dígalo Voy a mantenerme en pie En unidad con mi familia Y mis generaciones Si tú estás en pie Los tuyos van a estar en pie No le creas al diablo Los cuentos de que tú eres Un evangélico Que vas a llegar al cielo Y tus hijos ahí Se van a arrastrar De cualquier manera Eso fue para otra generación Que no entendió La posición en Cristo Que pensó Que siendo religiosos De iglesia Los hijos se salvaban Por mera añadidura No es así Los hijos se van a salvar Por el Cristo Que te salva a ti Pero sabes Cómo tus hijos Van a conocer Al Cristo Que te salva a ti Cuando tus hijos Te vean de pie En victoria Avanzando Conquistando Ellos van a anhelar El Dios de su papá El Dios de su mamá Porque la generación pasada Se fue de la iglesia Generaciones de cristianos Perdieron sus hijos Yo fui uno de los que A los 13 años Se los he dicho Preferí la marihuana Que la calle Que la iglesia Perdón ¿Cuál fue la razón? En ese momento No lo entendía Ni siquiera mi mente Lo comprendía Pero con los años Aprendí Es que el Dios Que me estaba mostrando Era muy pequeño Para los sueños Que yo tenía en la vida Siendo un niño Es decir Que el Dios Que me mostraban Era un Dios Inferior a los sueños De un niño Y cuando encontré A Jesús Verdaderamente A mi Señor Encontré Un Dios Que me potencializa Que me lleva A otro nivel Y eso es lo que Quiero hacer Con mis hijos Hoy Yo invierto mucho Tiempo con mis hijas Ahora De acuerdo a la necesidad Invierto mucho tiempo Con Isabela ¿Por qué invierto Tiempo con Isabela ¿Sabe por qué? Porque tengo un reto Tengo que demostrarle Que la mejor opción Es la que yo le brindo En Jesús Anoche me acosté Con ella Toda la noche Me acuesto un rato Con ella Y mientras Ella intentaba dormir Se le decía Acuérdate hija Busca un hombre Que sea como yo Que te trate como yo Que te ame como yo Que te cuide como yo Que te dé ternura Como yo te doy ternura Que te ponga claro Lo que tienes que hacer Búscalo así Y la niña en su edad Me decía Si papi yo lo voy a hacer Es mi confianza Que lo haga Pero tengo Que enseñarle Con mi propio ejemplo Tus generaciones Son parte de tu historia No podemos pensar Que solo con que Tú estés bien Ganaste ¿De qué te sirve Conquistarlo todo Si pierdes tu familia Si pierdes tus hijos Si pierdes los que tienes A tu alrededor Ahora hay una edad Y un momento En que tú ya no puedes Hacer nada por ellos Más que orar Ellos van a tomar Sus decisiones Pero nosotros Vamos a estar en pie Nuestra fe constante Y nuestra persistencia Va a ser Un instrumento Que va a contagiar A nuestras generaciones Y algunos tal vez Se irán al mundo Cancelo eso Pero si se van De allá Dios lo va a traer Dios le va a recordar Dios le va a mostrar La excelencia Y volverán al camino Como volví yo Mateo 7 24 y 25 Dice Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararía A un hombre prudente Que edificó su casa Tuvo un Su vida Perdón Tuvo un buen crédito Logró Profesión No ¿Qué dice ahí? No estoy viendo bien A un hombre Que edificó ¿Qué? ¿Edificó qué? Su casa Porque el chiste aquí No es edificarte tú Algunos por edificarse Ellos acaban con la casa Hay que edificar en la casa Ese hombre Edificó la casa Sobre la roca Y dice Que descendió lluvia Vinieron vientos Vinieron los ríos Soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó La razón Estaba fundada Sobre la roca Tu vida y tu familia Va a estar cimentada en Jesús Va a estar fiel Yo te lo aseguro Por lo que dice la palabra Yo no sé Cuántas volteretas Irás a dar Cuántas volteretas Darán tus hijos Tus nietos Pero yo te lo aseguro Que si tú eres fiel Y te mantienes en pie En lo que Dios ha dicho Tus generaciones Estarán en pie contigo Y los verás glorificar a Dios Y los verán superarte a ti Hacer hazañas Que tú no alcanzaste a hacer Ellos la van a hacer ¿Sabes por qué? Porque tú has estado de pie Delante de Dios Ellos recibirán Una aposta cargada de fe Y caminarán Hacia la siguiente estación Con un poder superior Al tuyo y al mío Pero necesitamos Estar de pie Cuando el diablo Te esté asusando Piensa en tus hijos Cuando hay una tentación Piensa en tus hijos Cuando pienses en devolverte Piensa en tus hijos No solo se trata De tu comodidad Y del convencimiento Que tienes en tu mente Se trata de que Se está jugando El destino de tus hijos Que por tu cobardía Pueden ser cobardes Como tú O por tu valentía Pueden ser más valientes Que tú En la fe que tú les entregues Sobre esta casa Y sobre la otra Lea todo el pasaje El que edificó Sobre la arena Y sobre la roca A todos dos le vinieron ríos A todos dos vientos A todos dos tempestades Porque siempre en la vida Vendrán circunstancias Y tiempos difíciles Tú y yo No podemos impedir Los tiempos difíciles Sobre nuestra familia No podemos Estoy enseñándole a Isabel A montar bicicleta Y ayer Mientras entraba A coger algo Salió ya sola Y se fue Ufff Ufff ¿Usted sabe cómo me sentí? Que vengo a un carro ¿Qué le pasa? Que se cae Y la veo Que veo la vuelta Y volvió Yo quería estar ahí Porque estoy cansado Es de eso Porque ella va en bicicleta Y yo trotando Y uno a los 25 años Ya no corre Como corría Cuando era más jovencito Pero sabe Yo sé Que Dios me la cuida Me la protege Que donde yo no puedo llegar Dios iba a llegar Yo voy a estar firme Y cada que una tentación Venga a mi vida Voy a pensar en mis hijos Voy a pensar en mis nietos Y para un hombre como yo Que tengo tantos hijos espirituales Pienso en ustedes ¿Puedo hablar de esto? Cuando a mí el diablo Me trata de una tentación Pienso en ustedes En sus hijos En lo que puedo representar Para ustedes Y eso me alienta A estar firme A mantenerme firme En la convicción que tenemos Busca razones Para estar firme Busca razones Para estar firme Porque el diablo Te va a dar siempre razones Para caer Para no seguir Para quedarte Levanta tu mano Ya vamos a acabar Faltan 17 puntos Y conmigo Voy a estar O voy a mantenerme En pie En todos mis proyectos Financieros y productivos Dios va a hacer Que estés en pie En tus finanzas Dios no tiene planes De tenerte en pobreza En miseria Yo soy muy pobre O que el Señor Me tiene así Es mentira Si el Señor Te tiene así No es el Dios Del cielo Es otro Señor Tal vez el Señor Seas tú mismo Que con tu mala administración Y tu mala cabeza Estás en bancarrota Ey Dios no tiene planes De que tú estés mal Tú tienes que tener La convicción De que tus finanzas Van a crecer A la par Que crece tu vida espiritual Que así como crece Tu capacidad de creer Tu capacidad De afianzarte En la fe Tu capacidad De proyectarte En lo que Dios te dice También tu vida financiera Va a crecer Pero debes entender Que además De que vas a crecer Vas a crecer Con estabilidad No vendrán Tiempos difíciles Si vendrán Pero no vendrán A hacerte daño a ti Otros sufrirán Y escúchame Lo que te voy a decir De parte de Dios Se lo digo Después de que lea El versículo mejor Porque algo que Dios me dio Que es importante para ti Jeremia 17, 8 Será como árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces No verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de dar fruto Escúchame lo que Dios te dice Todo tiempo de crisis Todo tiempo de dificultad Todos esos profetas Que dicen que viene algo grave Que algo va a caer Que va a ser malo No ignoro que va a pasar eso Yo estoy seguro Que van a venir cosas malas Porque el procedimiento del hombre Determina los juicios de Dios Yo lo entiendo Pero escúchame ¿Sabes qué va a pasar? Que lo que es una crisis Para todos los que te rodean Para ti Será una gran oportunidad De ascenso Porque en la crisis Cuando a todos Se les quemen las neuronas Buscando una solución Dios te dará a ti La solución para ti Para ellos Los tiempos de crisis colectiva Son los mejores tiempos Para investigar nuevas formas Nuevas estrategias divinas Dios va a revelarte En los tiempos de crisis Las mejores oportunidades No le temas a la crisis Si tú estás parado Y estás firme Otros estarán en caos Tú estarás firme Tú confías en Dios Tu finanzas no las determina El mover del mundo Tu finanzas la determina Las riquezas en gloria De tu Padre celestial Y te lo digo Cada que veas Que se acerca Una crisis financiera Prepárate Mueve las manos Y di Algo grande Viene para mí Todos van a quedar Desahuciados Allí salgo yo a escena Allí Dios me da mi idea Allí Dios me abre una puerta Allí Dios me bendice Mientras todos Están en caos Yo estaré en Cristo Estaré cimentado Estaré fortalecido Y voy a tener la capacidad De levantarme Cuando otros Estén caídos Alguien dígame Levanta tu mano Di conmigo Voy a mantenerme en pie Ante la angustia El dolor Y la enfermedad Vivimos en un mundo Y en un sistema De naturaleza Que falla De circunstancias Que nos afectan No somos Ajenos al dolor ¿Cuántos aquí Amando a Jesús Les ha tocado sufrir? Y los demás Que nos den la fórmula ¿Cuántos aquí Les ha tocado sufrir? Nos toca Amando al Señor Caminando derecho Sufres ¿A cuántos les ha tocado? A un padecer enfermedad Amando al Señor Y nos ha pasado No sé si a usted le ha pasado A mí me ha pasado De sentir una enfermedad Yo por ejemplo He tenido que luchar Con el problema Que tuve del corazón Y saber que Dios Me sana Y saber que Dios Puede sanar a otros Y sé que Dios A través mío Ha sanado muchas personas Y tener que esperar Todo un proceso Que no me sana Que no pasa esto Que me lleven a un quirófano Que me traten de hacer Y que no se pudo hacer Y digan No, falló Todo falló Y ya no se pudo Y tener que volver Señor, no se pudo Para ellos Tú tienes que hacer algo En medio del dolor Y del sufrimiento Y Dios inventarse otra fórmula Traer un médico El único que había Y me lo vino Me lo puso a mí Me volvió a intervenir Y me lo hicieron Bueno, Dios tiene sus formas Pero en verdad Un hombre de fe como yo No espera llegar a esos límites Un hombre de fe como yo Espera orar Y levantarse bien al otro día Yo he enseñado Que cuando el dolor Venga a ti Lo lógico que tú digas es Hola, qué raro ¿Por qué me duele Si por su llave he sido curado? Nosotros lo decimos al contrario Qué raro Se sanó cuando oraron por él Ay, cuenten el testimonio Del milagro No ves que eso no debe ser raro Lo raro Es que me esté doliendo Cuando yo sé que por la llaga De él yo fui curado Eso es lo raro Pero escúchame Yo no sé cuántas circunstancias De dolor podemos pasar en la vida Pero vamos a estar en pie Diga conmigo Vamos a estar en pie Uy, los dos temeros Vamos a estar en pie Vamos a estar en pie Vamos a estar en pie Salmo 138, 7 y 8 Si anduviera yo En medio de la angustia Escuche lo que dice Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares la obra de tus manos Wow, eso me parece maravilloso Diga conmigo Diga conmigo así Tóquese y diga Yo soy la obra de sus manos O sea que Dios te mira desde el cielo Y dice Vea como me quedó bien hecho Dios mira y dice Ese lo hice yo Esa chiquilla la hice yo Y los ángeles dicen Pero yo lo veo como debilucho Gusto que usted no es el papá Y no lo conoce Va a ver lo que es capaz de hacer Yo lo hice Yo mismo lo formé Yo sé que lleva adentro Dios Dice que en medio de la angustia Nos va a vivificar Diga conmigo vivificar Mire, ¿qué tiene que ver Vivificar con propósito? Lo que dice Él me vivificará Y dice Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Qué es vivificar? Es que la angustia de nuestra vida No viene por las circunstancias Viene por el efecto que produce En nuestro corazón De hacernos creer Que nuestra vida no tiene sentido Ey, ey ¿Alguien está entendiendo eso? Le voy a poner el ejemplo mío Cuando a mí me dio lo del corazón Me dolía Me sentía Incapaz de hacer ciertas cosas Pero, ¿sabes? A mí eso no me amargó para nada Yo estaba tranquilo en mi sentido Me sentía físicamente Pero mi espíritu estaba bien ¿Sabe por qué estaba bien? Porque yo sé Que eso iba a pasar Que mi vida no dependía de eso Que eso no iba a acabar con mi vida Que Dios iba a hacer algo Lo que yo esperaba Que hiciera un milagro Y necesitaría un quirófano Porque no me gusta ir por allá ¿Dónde, señores? Sobre todo No me gustan los médicos Porque casi todos los que van Donde ellos Terminan en el cementerio Ok Casi todas las personas Antes de morir Se van dando un médico Así que Como dicen los católicos Yo soy de mala güero Pero escúchame Diga Él me vivificará ¿Qué significa vivificar? Une esa palabra con propósito Diga Él tiene un propósito Cuando tú entiendes Que Él va a cumplir El propósito en tu vida Tú te vivificas Tú te llenas De un sentido De por qué vivo Sabes por qué Estás de pie Sabes que no vas a caer Sabes que hay unos propósitos Por cumplirse Que todas las circunstancias Te amenazan Pero que Dios Ha hecho planes con tu vida Ha hecho planes con tus años Ha hecho planes con tu futuro Ha hecho planes con tus hijos Y Dios va a cumplir Lo que ha prometido Tú vas a estar en pie Él nos dará razón para vivir Razón para seguir luchando Y la seguridad De que cualquier circunstancia Difícil no será el final Porque el final nuestro Será en gloria En gloria Yo dije en gloria Alguien me diga En gloria Diga conmigo Voy a mantenerme en pie Pero no podría yo terminar Sin hacer una pregunta elemental ¿Cuál es el secreto Para mantenernos en pie En todas las circunstancias De la vida? ¿Cuántos quieren saber ¿Cuál es el secreto? ¿Cuántos quieren? Yo sí ¿Quieren saber Cómo mantenerse en pie o no? Parece firme Balanceese Agárrese de un poste Si van pasando los años Consígase un Bastón El secreto Para mantenerte en pie Ante las circunstancias De la vida Es aprender A mantenerte De rodillas Ante Dios Todas tus caídas Se deben A que te paraste En el lugar Que deberías estar arrodillado Por eso Te arrodillaste En el lugar Donde debiste estar parado Cada que Dios te invita Ven a orar ¿Sabes qué te está diciendo? No te caigas Te quiero prevenir Quien se humilla ante Dios Jamás será humillado Ante los hombres Jamás Quien se humilla ante Dios Jamás será humillado Ante Satanás Jamás Quien se humilla ante Dios Jamás será humillado Ante ninguna circunstancia De la vida Quien se humilla Quien se humilla Ante Dios Jamás será humillado Por el pecado Y la debilidad Hago un padre Todas las veces Que el pecado Te ha humillado En público O en privado Ha sido Porque tú No te has humillado Ante Dios ¿Quieres que el pecado No te humille? Humíllate ante Dios Cada llamado Te estoy diciendo esto Porque el Espíritu Te lo va a recordar Todo llamado Del Espíritu A orar Es una voz Que te dice Ven No quiero que caigas Ven Te quiero mantener En pie ¿Cómo hago Señor? Arrodíllate ante mí Si te humillas Ante mí Yo no dejo Que nadie te humille Si te postras Ante mí Yo no dejaré Que nadie te postre Quien se humilla Ante Dios Será exaltado Dice la palabra Cuando tú te pones Sobre tus rodillas Ante tu Dios Tus pies se afirman Ante los hombres Adquieres una capacidad Sobrenatural Para vivir en victoria Cuando te pones De rodillas Ante Dios El poder de Dios Se perfecciona Justo En tu debilidad Allí Porque sabes Que pasa Que tú te arrodillas Y lo que tú no sabes Es que mientras Estás arrodillado Te están fortaleciendo Los tobillitos Estás descansando En fe Esos tobillos No están haciendo presión La presión está aquí Por eso Cuando te levantes Tendrás fuerzas Para estar de pie Y nadie Te va a derribar Porque has estado Delante de aquel Que sostiene El universo Él te sostendrá A ti Alguien dígame Alguien dígame Cuando tú te pones De rodillas Ante Dios Tus pies encuentran El más poderoso Seguro Y glorioso Camino Para transitar La forma de caminar No es duro Más rodillas Más rodillas Hasta lo que yo quiero Es llegar a conquistar El mundo Más rodillas O sea No es lo mismo La rodilla Que tiene que doblar El que quiere conquistar Un perro Con un hueso Al que quiere conquistar Una nación Tiene que doblar Más rodillas Hermano Cuando tú te pones De rodillas Ante Dios El cielo Se abre Para ti Satanás Huye Despavorido Los hombres Te respetan A pesar De tus limitantes Y el diablo Aprenderá A respetar Al que está Delante de ti Tu más alta Velocidad Para tu destino Profético La adquieres De rodillas Todo lo que inviertas De rodillas Generará velocidad En los propósitos De Dios Cada que cedes Y no te arrodillas Se frena el carro De Dios Que te lleva Hacia una gloria Cuando tú estás De rodillas Ante Dios Puedes decir Con seguridad Diga conmigo Voy a mantenerme En pie Diga voy a mantenerme En pie Usted me escucha De ahí por la mañana Cuando termino Mi oración ¿Cómo digo yo Al terminar mi oración? Estoy listo No es una frase Reboquete Es que estoy listo Ya oré Ahora sí Que suelten el toro Que estoy listo Dios me va a ayudar Ya hablé con él Ya estuve con él Si estoy de rodillas Nadie me va a humillar El diablo No me va a pisotear Alguien dígame Terminamos Colócate de pie Y te termino leyendo Isaías 40 Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová A Jehová Tendrán A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán No se cansarán Caminarán No se fatigarán Tú puedes Sentirte cansado Y fatigado Y aún puedes Perder las fuerzas Y caer Pero sabes una cosa Cuando te sientes así Y clamas a Dios ¿Qué dice Él? Como tus piecitos No te dan Para caminar más Yo te pongo alas Yo te doy alas Como las águilas Mijo Señor es que te cuento Que no aguanto más No aguanto más Esta esposa No aguanto más Este matrimonio No aguanto más Este problema No aguanto más Esta enfermedad Ah bueno Mijo No le dieron los piecitos más Venga pues yo le doy alitas Para que de aquí en adelante Vamos volando Para que lleguemos más rápido Porque el momento De más crisis en tu vida Es el momento De más avance Donde más gloria De Dios recibirás Alguien dígame Levanta tu mano Levanta tu mano Comienza a decirle Señor No dejes que yo caiga Comienza a hacer Esa declaración No dejes que yo caiga No dejes que yo caiga No dejes que yo caiga Manténme en pie mi Señor Manténme en pie mi Señor Dame la fuerza Padre Dame la humildad Dame la humildad Dame la humildad Señor Para mantenerme en pie Dame la humildad Para no confiar en mi fuerza Sino confiar en ti Mi buen Señor Oh tarraba chica Tarraba andaraba Levanta tu mano Levanta tu mano Di conmigo En el nombre de Jesús Yo declaro Que me mantendré en pie Ante toda tentación Yo recibiré la corona Que Dios da a los que le aman Que Dios da a los que le aman En el nombre de Jesús Declaro Que me mantendré en pie Ante mis enemigos Dios está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre En el nombre de Jesús declaro Que me mantendré en pie Ante las circunstancias difíciles de la vida Toda leve y momentánea tribulación No se puede comparar a la gloria Que en mí ha de manifestarse Por eso declaro Me mantendré en pie Ante las amenazas de Satanás Yo resisto al diablo Él tiene que huir de mí En el nombre de Jesús declaro Me mantendré en pie En unidad con mi familia En unidad con mi familia Y todas mis generaciones En Jesús son benditas Todas las familias de la tierra Yo declaro Me mantendré en pie En mis proyectos financieros y productivos Tengo la mente de Cristo He sido destinado He sido destinado para estar arriba y no abajo He sido destinado a ganar y no perder Avanzar y no retroceder En el nombre de Jesús declaro Me mantendré en pie Ante la angustia Ante el dolor Y ante la enfermedad Porque el castigo de mi paz Fue sobre Jesús Por su llaga Yo fui curado En el nombre de Jesús lo declaro Amén Y amén Fuerte ese aplauso Amén